La realidad del tiempo se ha ido acumulando y no han cesado las amenazas de bomba en muchas escuelas. Y como vos decías, también lo que se van acumulando son la pérdida de días de clases para muchos de los chicos. Estamos en La Plata, a las puertas del Colegio Normal 3. Hola, ¿cómo te va? ¿Sos papá de la escuela? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos de qué se trata la protesta, qué es lo que está pasando. La protesta queremos que se investigue desde la semana pasada, que venimos todos los días con amenaza de bomba, los chicos llorando en la plaza de obras públicas debido a esto siniestro, no sé qué está pasando. No creemos que sean ya chicos de secundario que juegan una broma. Todas las semanas con amenaza de bomba estuvimos. Y los chicos la pasan mal, lloran, tienen miedo de venir a la escuela, es una cosa de loco. ¿Tus chicos qué edad tienen? Mi nena tiene 7 años. Una nena muy chiquitita para salir a la calle. Para salir a la calle y aguantando el llanto de las compañeras. Es una cosa traumática para ellos. ¿Ustedes cómo se lo toman? ¿Esto es, como vos decías, una broma pesada? ¿Esto va más allá? No, para nosotros esto ya escapa a una broma de chicos de secundario, o las bromas que se hacían en mi juventud de no querer dar un examen y llamar y hacer una amenaza de bomba. Toda la semana, desde la semana pasada incluso, que venimos con la amenaza de bomba. Esto ya... Este colegio es uno de los pocos que tiene poca adhesión a los paros. Tenemos la sospecha de que puede venir por ese lado. Pero ya escapa a los chicos esto. Gracias. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos cómo están. ¿Cómo se están sintiendo con esto de las amenazas? No, es horrible. Sinceramente es horrible. Esta semana tuvimos amenaza absolutamente todos los días. En el turno mañana y en el turno tarde, porque hay amenaza a la mañana y después hay amenaza a la tarde. Esto ya es de locos.